La bomba chilena sigue causando furor en Instagram con sus atrevidas publicaciones Daniela Chávez, foto, captura YouTube, el twerking es un tipo de baile que no tiene nada de novedoso y que los amantes del reggaetón emparentarán con el famoso perreo. Estados Unidos, la moda de agitar el trasero se popularizó de la mano de la siempre osada Miley, pero también encontró adeptas en otras jóvenes celebridades como, oh. En esta ocasión Daniela Chávez, con tanta sangre latina corriendo por sus venas, no quiso quedarse fuera de la tendencia y dejó muy en claro que se puede dar el gusto de mover su bien torneada retaguardia con total soltura. El bailecito de Daniela ha causado sensación entre sus fans de Instagram, en donde como era de esperarse, agradecieron a la modelo chilena con miles de likes y cientos de buenos comentarios. Pero además, la guapa rubia también deleitó la pupila en esa red social con unas candentes postales de sus vacaciones en Aruba, en donde dejó ver sus curvas con unos diminutos bikinis que no dejaron casi nada a la imaginación y que por poco dejan al descubierto su zona íntima. Si tengo el bikini puesto, solo que es transparente, Kisses from Bahamas, les gustó el bikini, escribió en otra de las picantes fotos. ¡Gracias!